¿Una sirena? Es como una sirena dragón, ¿no? ¡Hala! No, este siento que va a ser el segundo boss, chad. Va a ser el segundo boss, así que cuidado porque si viene una locura. ¡Hala! ¡Que no tiene ojos! ¡Ahí está! Lamentablemente nos hemos quedado sin brazos, así que vamos a seguir adelante a ver si podemos conseguir algo en la parte superior, ¿vale? 23.361 de gemas, así que cuidadito porque si viene algo épico en las habilidades que vamos a comprar más adelante. ¡Buah, chaval! A ver, voy a subir. Voy a subir a ver si... ¡Vale! Tengo un brazo perfecto y eso de aquí no lo puedo destruir, ¿o sí? Vale, no puedo. ¡No! Vale, ya lo había tenido. Eh, a ver. Voy a saltar otra vez. A ver, a ver, a ver. Salto sin caerme. Ahí está. Vamos a seguir saltando. No, vale. Ya casi lo tenía, chaco. A ver. Voy a subir de una vez. No, otra vez, pero estoy diciendo que vamos a subir, no que nos vamos a caer. A ver. Otra vez, madre mía, ¿pero qué complicado es esto? Madre mía. Ahí está. Vale. Vale, lo conseguimos. Al fin de cuentas, nos caímos, pero hemos conseguido la gema que se había quedado en la parte de arriba. Vale. Vamos por el brazo que tenemos aquí. Vale, es el del cohete. Y creo que aquí ya no hay nada. Vale. Al parecer ya no hay nada. Entonces nos vamos. Eh, vale. Es por aquí. Es por aquí en medio. Ahí está. Por ahí conseguimos las gemas. Y ahora nos vamos. Vale. El tercer brazo. Vale. Creo que ese mejora nuestras habilidades, ¿no? Creo que sí. Vale. ¿Más vida? Y ahora, eh... Creo que aquí ya no hemos recogido todo. Entonces nos vamos directamente a la siguiente zona. Vale. Creo que he visto un brazo. Así que ahorita vamos por él. Estaba a la izquierda. ¿Una sirena? Es como una sirena dragón, ¿no? ¡Hala! No, este... Este siento que va a ser el segundo boss, chat. Va a ser el segundo boss. Así que cuidado porque se viene una locura. ¡Hala! Que no tiene ojos. ¡Madre mía! Vamos a ver. Aumentamos nuestras habilidades. ¡Vamos! Ahí está. Perfecto. Cuidado. ¡Vamos, vamos! Llevamos un cuarto de la vida. Bueno, ni un cuarto y vamos. Pero bueno. ¡Vamos, vamos! Ahí está. Con este... Con ese brazo, pues... Podemos distraerla. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! No es tan difícil que... Que digamos. ¡Vale! Tenemos otro brazo. Creo que... Es el que hace una onda, ¿no? Expansiva. ¡Hala! ¡Ah, no! ¡Da un impulso! ¡Vamos, vamos! Tenemos que derrotar a esta sirena, chaval. Pensé que la sirena solamente salía en los cuentos, pero no. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡Perfecto! ¡Cuidado! Ahí está. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo estamos superando bastante, chat. Vale. Con este... Con este... Con este brazo robótico... Eh... Podemos... Conseguirlo, ¿no? Vale. Se está poniendo más complicado. Cuidado. ¡Vamos! Ya casi lo tenemos. Recargamos. Allí está. ¡Ahí está! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Es para subir. ¡Ah, vale! Yo pensé que lo tenía que derrotar. ¡Madre mía! A ver. Subo. Subo. Ahí está. No, pero que no te caiga, chaval. ¿Cómo? Vamos, 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 vamos. Ahí está. Perfecto. Tenemos que conseguirlo, chat. No, estoy... Estoy corto de vida. Estoy corto de vida. No, estoy muerto. Eh, vamos a ver. ¿Qué más? Y a esta nos cuesta... 15.000. Voy a usar una dorada. Usar una gema dorada para rellenar tu salud por completo y recargar tu cargador de Devil Breaker. Vale. Ahí está. ¡Vamos, vamos! No, corre, corre. No, aquí me va a matar, chat. Me va a matar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, perfecto. No, corre. Sal de ahí, sal de ahí. No, me va a matar, chat. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tú puedes. Vamos. Podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Ahí está. Vale, vamos. Nos falta un cuarto de la vida. Nos falta un cuarto de la vida. Podemos conseguirlo, chat. Vale, vamos. No, que me mata. Ya lo había conseguido. Ya lo había conseguido, chaval. Vale. Pues vamos a gastar al 7500. Ahí está. Ahí está. No, sube, sube. No. No me digas. No, que lo puedo conseguir. Vale, lo tenemos. Vale, se me estaba liando. Y me estaba liando. No. ¿Una mujer? ¿Una mujer? Me duele. ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben de conocimiento? Me he hecho un cliente de la fama. ¿Qué tal? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué? 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 Logro desbloqueado. Reunión. Ya hemos completado bastante, solamente no sabemos cuánto más vayamos a encontrar en ese momento. Bueno, no sabemos cuánto más falta de historia para completarlo. 15 de junio, 6.35 de la mañana. ¿Cambio de jugador? Toma el control de tres demonios y decide el curso del combate a distancia. Conservarás la vitalidad y las gemas, pero deberás obtener técnicas de 5. ¿Pero cómo? Vamos a traer a 5. Increíble. Madre mía. Y bueno chat, estamos en la misión 4. La verdad no sabemos cuántas misiones nos vaya a tocar en ese momento. No sé, la verdad, cuántas misiones en total sea de Devil May Cry 5. Como dice Devil May Cry 5, me imagino que van a ser 5 misiones, ¿no? Bueno, quién sabe. Pero bueno chat, hasta aquí voy a dejar el directo del día de hoy. La verdad, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en el directo. La verdad, se les agradece bastante, se les agradece un montón por el apoyo que les están dando a los directos. Tanto como a los videos que subo todos los días. La verdad, muchísimas gracias por esa increíble interacción. Y muchísimas gracias también por esos suculentos likes que dejan con todo su amor en cada video, ¿vale? Así que la verdad, se les agradece bastante chat. Y bueno chat, pues vamos a dejar el directo el día de hoy. La verdad es que ha sido un directo bastante entretenido, bastante divertido. Hemos conseguido mejorar algunas habilidades de enero. Y pues la verdad, nos la hemos pasado de lo mejor. Principalmente, o sea, yo que lo estoy jugando, me la he pasado genial. Porque este juego que ha salido del 2019, lo he querido jugar hace muchísimo tiempo. Y apenas hasta el día de hoy, tuve la oportunidad de jugarlo. Pero, como había pensado jugarlo fuera de cámara. Pero dije, no, prefiero jugarlo mejor con mi público. Junto con ustedes, en directo, en vivo, totalmente. Y pasar los momentos épicos, divertidos, en directo chat. Para que tanto como ustedes, tanto como yo. Estuviéramos viendo de este contenido, de este juego. Y estuviéramos reaccionando a cómo se manifiesta ese tipo de géneros. De Devil May Cry 5, ¿no? La verdad es que ha sido de lo mejor este juego. Y todavía nos faltan muchísimas cosas, ¿vale? Ya para el próximo directo, estaremos jugando con 5. Que vamos a utilizar a un personaje que básicamente es como un tipo hechicero o mago. La verdad es que es una locura. Yo ya lo he visto un poco más o menos en acción de cómo es. Pero la verdad es que jugarlo así por mi cuenta no lo he tenido aún. Pero me imagino que ha de estar increíble. Así que se los recomiendo muchísimo. Si alguna vez pensaron jugar este juego, se los recomiendo muchísimo. Es bastante divertido, chat. Y bueno, pues hasta aquí dejo el directo del día de hoy. Y bueno, no olviden utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite. Mi código de creador es Carlos-Gameplays. Y con tan solo utilizar el código colocándolo en la tienda de Fortnite. Solamente colocan Carlos-Gameplays. Le dan Enter y ya con eso estarían agregando el código, ¿vale? Así que pues la verdad no cuesta nada con colocarlo. Simplemente es colocarlo. Así que pues es totalmente gratis. La verdad es que solamente con colocar el código me estarían ayudando muchísimo como creador. La verdad se los agradecería muchísimo, amigos. Se vienen cositas nuevas, chat. Y bueno, sin más que decir, me despido. Mi nombre es Carlos-Gameplays y nos vemos en un próximo directo. Adiós.